¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Parece que viviremos un excelente fin de semana, ya que con la abundante insolación que nos espera para el día de hoy, los registros térmicos vivirán un paulatino ascenso. También el viento va a soplar suave del sector norte y la humedad relativa continuará por debajo de los valores normales para esta época del año. También el domingo tendremos una nueva rotación del viento al sur que generará descenso en la temperatura y disminuirá la amplitud térmica. Sin embargo, va a seguir muy bueno y estable el tiempo para la semana que viene. Por el momento tendremos cielo parcialmente nublado al norte del litoral con mínimas de entre 12 y 14 grados y máximas que irán desde los 26 a los 28 grados. Para el sur del litoral Córdoba, Tucumán y Santiago del Estero el cielo va a estar despejado. Las mínimas irán desde los 10 a los 12 grados y tendremos máximas de entre 25 y 26 grados. En Buenos Aires y también en La Pampa tendremos mínimas de entre 6 y 9 grados y las máximas irán desde los 21 a los 24 grados. Buen tiempo para la zona de Cuyo y la precordillera con cielo despejado, ligeramente nublado, mínimas de entre 9 y 10 grados y máximas que irán desde los 26 a los 27 grados. Por último, al noroeste, en Salta y Jujuy, la mínima va a ser de 6 grados y la máxima alcanzará los 22 grados. Y en las provincias del sur de la Patagonia continúan las heladas con mínimas de hasta 2 grados bajo cero y máximas de tan solo 5 grados con cielo despejado a parcialmente nublado. También tendremos nevadas. En Malvinas allí la mínima va a ser de 1 grado bajo cero y la máxima alcanzará los 4 grados. Mientras tanto, se mantiene bueno el tiempo en la costa atlántica con cielo despejado a parcialmente nublado, mínimas de entre 6 y 8 grados y máximas de entre 12 y 23 grados. Y por último, para Bariloche, se esperan algunas lloviznas. Allí la mínima va a ser de 2 grados y la máxima llegará a 9 grados. Recuerde que si necesita más información puede consultar todos los días nuestro sitio web en www.infoclima.com Eso es todo por ahora y los espero en la próxima emisión nuevamente con el pronóstico del tiempo. ¡Suscríbete al canal!